Hola, bienvenidos y bienvenidas todas a Medita Podcast. Yo soy Mar del Cerro, tu guía de meditación y coach de bienestar, y esta es nuestra sesión número 184. ¿Cuáles son tus modelos del amor? Entrevista con Carla Lara. Hola, meditadoras y meditadores. Bienvenidos y bienvenidas todos a una nueva sesión de Medita Podcast. El día de hoy te tengo una entrevista maravillosa, ¿qué digo maravillosa? Extraordinaria, con una mujer que aunque conozco hace poco tiempo, el impacto que ha tenido en mí su mensaje y su trabajo ha sido impresionante, y por eso quiero compartírtela. Antes de presentarte a Carla, quiero contarte algo que me emociona muchísimo. Si eres mamá, papá, maestra, tío, abuelo, tienes contacto con niñas y niños en tu día a día, esta información es para ti. Celebrando la apertura de inscripciones de Mamá y Papá Mindful, que será la única vez que abra el programa en este año, he creado un nuevo webinar llamado 5 sencillos pasos para llevar la meditación y el mindfulness a tus hijos. Si te gusta la idea de acercar esta herramienta de paz, calma, atención, conciencia emocional, respiración a tus peques, pero no sabes por dónde comenzar, he creado un mapa muy fácil para lograrlo. Y como quiero que seas parte de este webinar gratuito, he abierto cuatro fechas con distintos horarios. Miércoles 21 de abril a las 6 de la tarde México, sábado 24 de abril a las 10 de la mañana México, lunes 26 de abril a las 4 de la tarde México y jueves 29 de abril a las 9 de la mañana México. Si quieres ser parte o quieres más información, lo único que tienes que hacer es ir a las notas de la sesión, dar clic en el link del webinar e inscribirte. Nos veremos por una hora a compartir. Te daré las herramientas, un par de regalos sorpresas para que puedas empezar en el momento que terminemos la clase, ideas para despertar tu curiosidad y mucho más. Recuerda que es completamente gratuito y lo único que hay que hacer para participar es inscribirte. Lo que sí es que el cupo es limitado, así que si esto es para ti, no dejes de ir al link e inscribirte ya. Hablemos de Carla, quien viene hoy a llenarnos de motivación, buena vibra y una energía hermosa. Carla es especialista en inteligencia emocional, inteligencia social y ciencias de la felicidad. Apasionada de las conductas humanas, coach de vida, coach de pareja y coach empresarial. Autora del libro Tus modelos del amor, de los cuales hablaremos más adelante. Y sobre todo, Carla es un ser humano extraordinario. Sin más, te dejo con la entrevista. Que la disfrutes. Hola, mi querida Carla, ¿cómo estás? Bienvenida a Merita Podcast. Muy bien, muy contenta de estar aquí, de platicar contigo. Emocionadísima, la verdad. Ay, qué emoción. La verdad es que estoy muy, muy feliz de que estés aquí. Me emociona mucho todo lo que vienes a platicarnos y, bueno, tenemos mucho de qué hablar. Pero antes de arrancarnos con el tema, yo ya te presenté formalmente, pero me gustaría que escucharan de ti, todos los meditadores de Medita Podcast, quién eres, cómo llegaste a hacer lo que haces y cuáles son tus pasiones. Uh, ok. Yo soy Carla Lara. Llevo 10 años dedicándome al tema del desarrollo personal y la verdad es que fue en una búsqueda personal. En realidad es que mi antecedente es que soy internacionalista, tengo una especialidad en política comparada y tengo una maestría en economía. Vivía en Milán, me dedicaba a temas de comercio, escribía acerca de cosas de narcotráfico y yo me sentía terriblemente inquieta todos los días de mi vida, ¿no? Es decir, tenía ese trabajo que me permitía viajar y vivir lejos y todas esas cosas, pero en fin, yo sentía que algo no hacía clic conmigo. Y entonces, para mí fue un tiempo muy retador porque cada vez que yo compartía con mis seres cercanos como, es que no me siento bien, es que hay algo que no, era como, tú estás loca, hombre, si tienes la vida más increíble, mira, viajas todo el tiempo, mira el trabajo que tienes, ¿no? Yo decía, sí, pero no estoy feliz, ¿no? Entonces, empecé a comprar libros de autoayuda pensando que había algo verdaderamente mal en mí. Todos los que te puedas saber, ¿no? ¿Quién se ha robado mi queso? El hombre de la armadura oxidada. Empecé por esos, llegué al del poder de la hora y empecé a darme cuenta que había algo más para mí. Así que abandoné esa vida que conocía, me regresé a México y empecé a buscar qué era lo que verdaderamente quería hacer. En ese punto yo solamente sabía que lo que estaba haciendo no era lo que quería y tenía que encontrar qué quería. Y entonces encontré la programación neurolingüística, encontré el desarrollo personal, fui a un curso y cuando vi al entrenador dando la conferencia, dije, eso que está haciendo él es lo que yo quiero hacer. Y así me lancé a aprender y a entrarle a los temas. Y bueno, cuando me preguntas de mis pasiones, me apasiona la vida, me apasiona pensar que estamos habitando en estos cuerpos y que tenemos como toda esa oportunidad de experimentar, de ser, de estar, de cambiar, me apasiona vivir. ¡Guau! Me encanta y es que conecto tanto con algunos, bueno, con muchos puntos de lo que comentas, que es justo el estar en un día a día que hacia afuera se ve normal y se ve bien y se ve como, ¡guau! Tienes un súper trabajo y por dentro estás como de, ¡ay! Con esto no estoy conectando, ¿qué hago? ¿Hacia dónde me muevo? Ahora que has llevado todo un proceso tanto interno como de aprendizaje, de inteligencia emocional y de, ¿no? Las ciencias de la felicidad, que me encantaría que abordáramos el tema para que nos cuentes qué es, pero antes de eso me gustaría preguntarte, en esa situación como de, sí, hacia afuera lo estoy, o sea, lo estoy logrando, pero hacia adentro no, ¿qué le, cómo lo moviste, o ya como coach, a la gente que está pasando por eso, ¿qué le dirías que puede hacer para seguir avanzando? Correr el riesgo, Mar. Mira, en ese momento, y lo veo hoy otra vez, muchas veces como que las sensaciones, no, pues es que me aventé sin paracaídas, no, no, o sea, es que ninguno en su sano juicio en la vida haría algo así, no es antinatural, no es así. Más bien, decidí seguir subiendo la pirámide, me explicó, decidí descubrir qué había más arriba, qué había en otros lados que no había explorado. De una manera, yo sabía algo, sí, yo en ese punto me arriesgaba, corrí el riesgo y algo no salía, ¿no? Algo no encontraba, yo siempre podría encontrar un trabajo que se pareciera a eso que ella tenía. O sea, me di cuenta que en realidad, muchas veces pensamos que tenemos muchas cosas que perder, y en realidad es que ese lugar en el que estás, que es incómodo, es un lugar al que siempre vas a poder regresar, siempre. Entonces, realmente... Eso ya lo tienes seguro. Sí, el nivel de incomodidad era tal que dije, híjole, necesito dar un paso hacia otro lado, porque literalmente mi sensación era que me estaba apagando adentro, que estaba haciendo las cosas por hacerlas, por cumplir, pero adentro como si el piloto automático ya se fuera, ¿no? Apagando y yo decía, no, no quiero, no quiero eso, para mí no, debe haber algo más. Entonces, y bueno, empecé a caminar y a recorrer. No te voy a decir, todo fue perfecto, excepcional. No hubo momentos de un terror absoluto, de mucho miedo, de cuestionarme si había tomado la mejor decisión. Siempre lo digo, ¿no? El camino del emprendimiento es de su vida, y hay baches, socavones, zombies, extraterrestres, COVID, y un montón de cosas que uno no se espera. Pero también creo que la satisfacción de encontrar cómo conectar contigo es la mayor recompensa que existe. Me encanta. Y qué bueno que lo abrimos y que lo platicamos así, porque sí, tenemos, vivimos un concepto del emprendimiento como de, sé tu propio jefe y va a estar todo súper fregón. Y luego yo me quedo pensando, híjole, a veces soy mi peor jefa, ¿no? O a veces son momentos en los que digo, ay, si tan solo alguien de recursos humanos se podría encargar de esto y no yo, ¿no? Como el emprendimiento es duro, es intenso, tiene cosas bellísimas, pero qué lindo poder ser realista también y hablar de las cosas como son. Me encanta. Sí, fíjate, justamente ahorita que hablas de que somos a veces jefas muy duras, en estos primeros años a lo mejor de mi trabajo, mis amigos me decían, oye, vamos a cenar, ya pídele permiso a tu jefa, ¿no? O sea, eran jornadas de sol a sol, ¿no? Al principio para poder construir algo y era eso. O sea, mis amigos diciéndome, tienes la peor jefa del mundo, ya renuncia, ¿no? Entonces, sí, como dices, ¿no? Tiene enormes satisfacciones. Me gusta este espacio de poder ser realista y de hablar que hay que construirlo, ¿no? Y que no haya tajos y que si vas a construir esa escalera, te toca desde ir a comprar el material y esperar que ese primer escalón no se caiga, ¿no? O sea, es un trabajo constante, híjole, pero lo volvería a hacer todos los días de mi vida. ¡Ay, me encanta! Oye, y tanto el trabajo, ¿no?, de emprendimiento, el trabajo laboral, que cualquier decisión laboral lleva su trabajo, está el trabajo interno, el trabajo personal, el trabajo de las emociones, y aquí algo que destaco de tu bio, de lo que me compartiste de ti, es que trabajas con la inteligencia emocional y las ciencias de la felicidad. ¿Qué es eso? ¿Cómo que las ciencias de la felicidad, si a lo que estamos acostumbrados, es a tener a una persona con algún síntoma, con alguna enfermedad, y atacar la enfermedad? ¿Pero cómo la ciencia aborda la felicidad? Exactamente, Mar. Ha habido una revolución en torno a cómo abordar el comportamiento humano. Como bien lo señalas, fueron décadas, posiblemente siglos, en donde las personas llegaban a una consulta o llegaban a una terapia y lo que se evaluaba era el malestar, que es prácticamente lo que sigue pasando en la medicina tradicional. Tú no vas al doctor diciéndole, me siento perfecta de todos lados, ¿no? O sea, más bien llegas cuando algo te duele. En temas de las conductas humanas y en temas de la inteligencia emocional como tal, uno llegaba al psicólogo o incluso llegaba al psiquiatra, porque ya de plano su vida estaba vuelta a una cosa terrible, llena de nudos y de enredos. Y entonces empezaron a surgir algunos teóricos que decían, es que estamos abordando mal este espacio de las emociones. No solamente necesitamos trabajar con las emociones cuando estamos, digamos, mal, cuando estamos atravesando por momentos de caos o de crisis o de descontrol. Podemos empezar a enseñarle a las personas cómo cultivar emociones de alta frecuencia, más allá de decir emociones buenas o malas, hay emociones que cuando las experimentamos nos llevan a una frecuencia más elevada. ¿Cuáles son las favoritas de los que nos metemos a esto? Bueno, por supuesto la gratitud es una emoción de una frecuencia elevadísima que hace que todo nuestro sistema, nuestras células, nuestras neuronas, nuestros tejidos empiecen a vibrar al unísono y tengan reacciones increíbles en nuestro cuerpo. Entonces eso lo hacen esas emociones de frecuencia elevada, gratitud, bondad, amor, compasión, gozo, contentamiento, todas esas emociones llevan a nuestro cuerpo a un estado de bienestar. Es decir, solamente, y digo solamente porque es la palabra que conecta, pero a lo que voy es que solamente experimentando, llevándote a generar esas emociones en tu vida, tu cuerpo tiene beneficios prácticamente inmediatos. A nivel celular comienza a haber una restitución, a nivel neuronal comienza a haber nuevas conexiones. Entonces estos teóricos dijeron, en lugar de solamente concentrarnos en curar o en evitarle a las personas las emociones de baja frecuencia, vamos a enseñarles cómo producir emociones de alta frecuencia y que vean todos los beneficios asociados a ellas. Y ahí le entré yo porque me pareció fascinante la simple idea de poder hacer eso a voluntad. Con la maravilla que es nuestro cuerpo. ¡Guau! Y ahora que dices a voluntad, ¿por dónde arrancamos? Porque suena hermoso y me encanta lo que dices, estoy completamente contigo. Para mí la gratitud ha sido algo que, o sea, la práctica de la gratitud me ha cambiado la vida por completo. Por ahí arrancó parte de mi camino y creo que no soy la misma desde que la practico. Pero para alguien que está empezando y te escucha y diga, suena increíble, pero ahorita me encuentro en pandemia, en casa todo el día, me siento un poco frustrada, desesperada, las cosas como que no avanzan. ¿Cómo podemos avanzar o arrancar, sobre todo en estos momentos? El punto número uno, y creo que estoy en el espacio más correcto del planeta para expresarlo es, necesitamos darle el valor que tiene a respirar. Es que esa es la puerta de acceso a cualquier cambio emocional que quieras experimentar. Muchas veces pensamos que hacer estos ajustes implica tener muchísimos estudios y hacer millones de cosas, pero en realidad es que casi que venimos cableados para poder hacerlo. Solamente es que hay que aprender cómo cambiar el switch, cómo cambiar la palanca. Y para poder hacer esos ajustes, lo importante es regresar la respiración a ese lugar vital que tienen nuestras vidas. O sea, no por nada respiramos desde el momento en el que nacemos hasta el último o segundo en nuestra vida, porque es vital. Puedes vivir haciendo cualquier otra cosa, pero necesitas respirar para poder experimentar la vida. Es tan relevante que en el momento en el que uno hace una pausa, inhala y exhala, en ese momento la química en tu cuerpo se transforma. Tú no tienes que hacer nada más que respirar, respirar con conciencia. Y por eso digo que estoy en el mejor lugar del planeta para poder hablar de eso, pues porque la gente que te escucha está un poco más familiarizada con el tema, ¿no? Creo que la respiración está súper devaluada. Soy una fiel creyente que aprendiendo a respirar podemos sanar de todas las formas. Podemos sanar emocionalmente y por lo tanto podemos hacer que nuestro cuerpo se restituya y sane también. Entonces, ¿cómo hacerle si estamos en pandemia, si están pasando tantas cosas al mismo tiempo? Ponle pausa. ¿Cómo le pones pausa? Respira. Solo respira. Guárdate en ese lugar adentro de ti que es íntimo, que es tuyo y que es infinitamente poderoso. Y la forma de conectar con ese enorme poder es a partir y a través de la respiración. ¡Guau! Y es hermoso porque lo que me estás contando es que no hay que cambiar nada, no hay que comprar nada, no hay que complicarnos la vida. Al contrario, es simplemente irnos a lo más sencillo, ¿no? Qué paradoja nuestra vida que es siempre estar buscando más. Y, bueno, estamos cableados tanto culturalmente como seres humanos para buscar, para encontrar, para... Y lo que más necesitamos lo traemos de fábrica. Exactamente. Exactamente. Y es una de las cosas que más me apasionan, como este concepto de regresar a las cosas más básicas, al origen. Porque ahí es en donde se encuentran las verdaderas respuestas. O sea, si tú te vas a cualquier cultura, a cualquier civilización, a los textos más antiguos, verás que las personas se reunían a respirar. Y entonces pasaban cosas increíbles alrededor de eso. Y, bueno, después le fuimos metiendo cosas porque nos encanta aderezarle la vida, ¿no? Y le empezamos a meter cantos, y empezamos a meter sonidos, y empezamos a meter una serie de bailes y rituales. Pero en realidad es que si te regresas al principio, todo surge del aliento, de este contacto con la vida que nos da el simple hecho de respirar. Entonces, sí, es súper sencillo, es automático, no tienes que comprarlo, ya lo traes puesto. Me encanta. Qué bonito primer paso para regresar a ese bienestar que sentimos tan perdido, pero que en realidad está en nosotros. Solo es cuestión de empezar a respirar. Qué bonita, eso, el primer paso. Me encanta, mi querida Carla. ¿Qué otros pasos podrías tú compartir? Ya que, bueno, entendí que tengo que trabajar mi respiración y que hay ejercicios a la mano para hacerlos, que en realidad es que no necesitamos nada. Pero si quieres, tienes ejercicios para hacerlos con una práctica de respiración consciente, cuáles son, cómo poder seguir creciendo, sanando en este proceso de inteligencia emocional y de conocimiento con nosotros mismos. Ok. Una vez que respiro, necesito aprender a observarme. Necesito salir del modo automático. Es importante entender y recordar que no estamos cableados ni diseñados para ser felices. Estamos cableados y diseñados para subsistir. Nuestro instinto es de supervivencia. Y entonces, una de las cosas que traemos muy clavadas en nuestro ADN, en nuestros genes, en la composición de lo que somos, es ahorrar energía en caso en que tengamos que huir, correr o defendernos, ¿no? Es nuestro instinto primario, ¿no? Atacar, defendernos o huir, ¿no? Y entonces, guardamos todas las reservas que necesitamos todos los días. ¿Y eso qué hace? Que muchísimas de nuestras actividades a lo largo del día operen en modo automático. Es igualito que cuando pones el celular en modo avión, no deja de funcionar, pero gasta menos pila. Lo mismo hacemos con nuestras actividades, ¿no? Finalmente es, estamos haciendo la vida y haciendo las cosas, pero de una manera súper rutinaria. No sé si te ha pasado que de repente llegas a comprar pan y es como, ¿por dónde me vine? Totalmente. O sea, de repente es como, ya acabó el día y es como, ¿hice esto? Ah, sí, sí lo hice. Y empiezas como a tener que hacer esa recordación de qué hiciste. Estás en absoluto modo automático. Cuando estamos en modo automático, una de las cosas que pasan es que simplemente vamos perdiendo de vista nuestros pensamientos y nuestras emociones. Y entonces, lo que sucede ahí es que comenzamos a entrar en ciertos círculos. A ver, partiendo del punto que las emociones en realidad lo que son, son químicos que viajan por nuestro cuerpo, podemos entonces entender que es muy fácil volvernos adictos a esos químicos. Claro. Entonces, si tú en tus días, en este lugar automático, la información que te estás replicando adentro es de tristeza, de tragedia, de dolor, de miedo, de estrés, de ansiedad, de culpa, de preocupación, generas todos los químicos asociados a esas emociones. Y entonces, esas emociones viajan por tu torrente sanguíneo y ya está. Y al otro día, lo mismo, viajan por el torrente sanguíneo. Y así sucesivamente. Llega un punto en el que tu cuerpo necesita esos químicos. Entonces, ya no es la mente gobernando al cuerpo, sino que es el cuerpo pidiéndole a la mente que le lance esos químicos. Y entonces, caemos en esos lugares en donde, puta, estoy de vacaciones, pero no sé por qué me siento tan ansiosa. Lo que sucede es que tu cuerpo está mandando la señal que no le has dado su cortisol del día. Y entonces, tu cuerpo te lo pide. ¿No? Y entonces, entras en esos círculos que dices, pero no tengo nada de qué preocuparme, pero me siento preocupada. En realidad es que no hay nada ahorita que me estrese, pero siento estrés. Claro, es tu cuerpo pidiéndote ese mecanismo y esos químicos. ¿Cómo podemos entonces frenarlo saliendo de ese modo automático? Estando presentes, estando, haciendo lo que estamos haciendo. Observarnos, vernos. Para mí es el primer paso hacia el camino y a la construcción de la inteligencia emocional. Veo qué hago, veo cómo lo hago, veo cuándo lo hago y después es qué me digo cuándo lo hago. Porque la voz adentro es la que gobierna prácticamente todo. ¿No? Si yo hago algo, me digo, soy una tonta, siempre lo hago mal, pues entonces inmediatamente eso produce químicos en mi cuerpo. Claro. Pero si yo aprendo a verlo y a decir, lo estoy haciendo mejor, ese simple cambio sencillo pero profundo va a generar químicos completamente diferentes que se van a traducir en emociones completamente diferentes. Pero para mí todo comienza en hacer esa pausa y comenzar a ver qué haces, cómo lo haces, cuándo lo haces, por qué lo haces. Al principio uno parece loco, pero llega un punto en el que te das cuenta que en realidad lo que sucede es que comienzas a estar presente, comienzas a estar ahí en donde estás, físicamente, mentalmente y emocionalmente. Para mí el concepto de pensar que todos los malestares de nuestra vida o están en el pasado o están en el futuro me parece increíble. ¡Guau! ¡Claro! Porque significa que entonces aquí, aquí y ahora estamos bien, estamos en control, estamos a salvo. Mañana, no sé, ayer tampoco, ahorita, aquí, sí. está bien. Me encanta, me encanta porque nos da tanta claridad, sobre todo en el tema emocional, el darnos cuenta, ¿no? Cómo estas emociones vienen en automático por los químicos generados y cómo poder romper esa adicción a ciertas emociones para recuperar, como dices, el control y la presencia y así sentirnos mejor. Me encanta, se me hace brillante. Una de las emociones que más nos gusta sentir, creo yo, aquí, igual estoy hablando de todos, pero lo estoy diciendo de mí, es el amor y no puedo dejar de hacer hincapié y yo sé que la gente que nos escucha no lo vio, pero hubo aquí una gran señal porque cayó de la repisa el libro volando, tu libro que se llama Los modelos del amor, cuéntanos un poco acerca de el amor como emoción y cuáles son sus modelos, ¿a qué te refieres con los modelos del amor? El amor para mí es una energía poderosísima, poderosísima, es, creo que venimos con una fuente interna de amor que es inagotable, necesitamos encenderla para que funcione, que es el famosísimo amor propio, todos venimos con la fuente, está ahí cargada, pero necesitamos prenderla para que la fuente empiece a funcionar, el amor propio más allá de ser una moda, creo que es el principio de todo, cuando tú te amas, entonces toda tu vida puede comenzar a ser diferente, tú lo decías hace rato, necesitamos o no cambiar, mira, empecemos por amarnos y después vemos, ¿no? Me encanta. Empieza por amarte, pero sí, pero ¿cómo le hago? Igual que como cuando amas a otra persona, es exactamente el mismo camino, entonces cuando tú comienzas a amar a una persona es porque ves a esa persona, porque escuchas a esa persona, porque pasas tiempo con esa persona, porque le pones atención a los intereses de esa persona y entonces la amas, mismo principio regulador, pero dale vuelta en un, tienes que verte, tienes que escucharte, tienes que ver tus intereses, ponerte atención, descubrir que te gusta y descubrir que no te gusta, es un acto de descubrimiento, una vez que lo haces, ¿cómo aplicas el amor cuando estás en pareja? Validas a esa persona cuando tiene un mal día no le dices, claro, eres un idiota, no, le dices, eres increíble, venga, esto va a pasar, lo mismo que harías con una persona afuera que amas, lo tienes que empezar a hacer contigo, en realidad es que lo hemos complicado mucho y lo hemos rebuscado, pero otra vez, es igual de sencillo que respirar, solamente es aplicar eso que ves que en las películas las personas hacen por alguien más, mismo, pero hazlo tú contigo y verás que empieza a funcionar y operar, entonces eso, de ahí comienza todo el tema de tus modelos del amor, porque al final es que aprendemos en la vida lo que es el amor a partir de lo que experimentamos con nuestros cuidadores, le digo cuidadores porque a lo mejor no te cuidaron tu papá y tu mamá, a lo mejor te cuidaron tus tíos o tus abuelos o quién sabe quién, ¿no? pero esos cuidadores que tuviste en tu infancia determinan mucho del mapa que vas a tener en la vida con respecto a qué es el amor, cómo se ama, qué significa, cuáles son los acuerdos y los contratos alrededor del amor, entonces si tú creciste en una familia en la que de pronto era un amor de intercambio, de te amo cuando eres niño bueno pero te castigo cuando eres niño malo, pues entonces tú aprendes que el amor es eso porque las personas que más te amaban o que más te han amado en tu vida, pues eso fue lo que te enseñaron, si tú creciste en un entorno en el que a lo mejor sí, papá y mamá vivían juntos pero nunca se tocaban ni siquiera el codo y ni siquiera me acuerdo bien si se hablaban, pues tú aprendes que eso es el amor, entonces va a ser muy natural para ti ir a replicar ese comportamiento en tu vida porque para ti eso es amor, tu modelo de amor es único, hay 7.5 mil millones de personas en este planeta, hay 7.5 mil millones de modelos de amor, por eso si pensamos no, si ese amor va a fluir, pues caemos en errores terroríficos y en historias catastróficas, los modelos de amor necesitamos conocerlos, descubrirlo primero desde ti cómo me gusta que me amen, qué significa amor para mí y cómo me gusta expresar amor, eso es solamente mío, es como mi huella digital en temas del amor, tú tendrás el tuyo, a ti te gusta que te amen de una manera, tú expresas el amor de una manera y tú te sientes amada cuando hacen algo por ti, entonces lo primero es conozco mi modelo de amor porque entonces cuando estoy en pareja puedo darle ese mapa de ruta a mi pareja y en lugar de pensar que el otro o la otra va a saber lo que yo quiero porque si me ama tendría que saberlo, pues le facilita un poco la actividad dándole un mapa para que llegue directito al corazón y a esos lugares increíbles de ti. ¡Guau! Para nada veía venir este momento de claridad y de es que tienes que saber qué es amor para ti y qué es amor para la gente con la que convives para poder compartirlo porque si tú estás dando lo que tú crees que es amor pero el otro no lo tiene así o no lo no lo ha visto así nunca pues ahí va a haber un problema de comunicación durísimo. Híjole, sí, justamente en el libro comparto varios ejemplos al respecto pero hay uno que me encanta y que te comparto ahora. Una vez en una sesión de pareja llegaron a la sesión y ella la queja absoluta era no puedo entender por qué no me manda flores y era una cosa ¿no? Bueno, claro, entonces ella empezó a explicar es que le he dicho que me encantaría que me mandara flores a mi trabajo o flores a la casa jamás me ha llevado flores y entonces termina su intervención diciendo mi papá siempre le llevaba flores a mi mamá primer pedazo de información ahí está empieza a hablar él y entonces dice es que mi abuelo tenía una funeraria yo odio las flores porque lo único que me hacen recordar es el olor de la funeraria no me gustan tac otro pedazo de información entonces no es que él no quisiera amarla o que no o que no la amara es que en ese en esa construcción y en ese concepto nunca se iban a poner de acuerdo si no iban a ese lugar profundo que a lo mejor podría haber sido una conversación un fin de semana pero qué es lo que nos pasa cuando estamos en pareja que empezamos a cerrarnos y empezamos a tener ese lugar es que si te estoy diciendo lo que quiero no entiendo por qué no lo haces sí pero se nos olvida entender que para el otro significa algo completamente distinto entonces como ese hay un chorro de ejemplos en el libro que pueden ser muy reveladores para entender pues que muchas veces el tema de las relaciones no es que no nos amemos es que a lo mejor nuestros modelos no fueron compatibles porque no supimos comunicarlo porque no hablábamos el mismo idioma del amor totalmente qué bonito y regresando un poco a si este es el modelo del amor en pareja y lo primero y lo más la clave el principio es empezar amándote a ti como te gustaría ser amado cuáles cuáles son tus prácticas o tu modelo de amor hacia ti misma tu automodelo de amor algunos ejemplos que nos compartas sí yo tengo ciertos rituales que practico de verdad apasionadamente todos los días de entrada lo primero que hago es tener una práctica de gratitud en las mañanas o sea abro los ojos y es ese momento en el que empiezo a dar gracias porque abrí los ojos porque estoy ahí porque puedo ver porque hago el ejercicio y sí todavía puedo moverme y todas esas cosas mínimas que son súper importantes para mí después tengo una breve práctica de meditación 15-20 minutos me dedico a meditar después tengo toda esa actividad de sacar a pasear a los perros que es un momento también en el que he aprendido a tener un periodo de meditación activa integré como en este momento en el que voy caminando con los perros esta práctica de ir repitiéndome cosas increíbles están pasando en mi vida cosas asombrosas están pasando en mi vida cosas fantásticas están pasando en mi vida entonces yo voy paseando a los perros viendo al cielo con esta sonrisa que ya mis vecinos ya me ven venir y es hola entonces es un momento muy lindo para mí después hago ejercicio tengo una práctica más allá que sea un ejercicio súper intenso me he comprometido mucho con la idea de moverme de la movilidad creo que cuando yo pienso en mí y en las cosas que más me gustan es la sensación de poderme mover con libertad entonces he adquirido eso como parte de mi vida quiero poder que mis rodillas funcionen toda mi vida que mi cadera sea fuerte toda la vida quiero poder caminar quiero poder desplazarme libremente entonces tengo una práctica de movimiento en la mañana para poder sentir que mi cuerpo es fuerte y que está sano tomo un jugo verde que le pongo unas cosas increíbles apio limón pepino que es como también otro me encanta ese ritual me fascina porque es que te lo juro que lo tomo y siento que la salud está entrando a mi cuerpo siento que está entrando a mi cuerpo profundo o sea que lo preparo con mucho amor para mí y cuando entra a mi cuerpo me imagino a mis células felices saltando diciendo gracias porque esto en realidad ahí es para mí todo lo previo es solamente mío pero a partir como que de ese momento empiezo a compartir mi vida con el mundo interior y bueno ya viene el momento de sentarme a desayunar empiezo a trabajar día cotidiano tengo este hábito que es cuando es cuando es la hora de comer me siento a comer tengo esta práctica de ese momento me parece que es un momento muy amoroso estoy nutriendo mi cuerpo que es la máquina que me permite hacer todas las cosas que me gustan hacer entonces soy muy cuidadosa de esos momentos que me parecen actos de amor enorme elijo muy bien con quien comparto mis comidas ¿no? no comparto este espacio para hablar de cosas que sean inquietantes o para discutir o para no es un momento que me parece que hay que guardar wow tantas ideas maravillosas me encanta como nunca lo hubiera pensado pero o sea entiendo y yo también lo practico el sentarme a comer y bueno ahora en casa solo puedo comer con una persona con mi pareja pero el no compartir mesa con alguien que que te vaya a caer mal la comida ¿no? o sea tanto física como energética como toda la nutrición que hay alrededor me encanta exacto es algo que estás metiendo a tu sistema ¿no? entonces híjole creo que es un tema es un tema súper profundo el entender el impacto que eso tiene en nuestra vida en nuestro bienestar después bueno dejo de trabajar y me he hecho el compromiso de tener tiempo de calidad con las personas que amo ¿no? con mi pareja con mis padres con mi hermana con mi sobrino dedicarles ese tiempo mi presencia absoluta sin teléfono sin estar contestando cosas si estoy ahí quiero estar ahí quiero vivirlos quiero experimentarlos quiero verlos reír quiero poderlos tocar quiero abrazarlos eso eso es súper nutritivo también y bueno después por la noche mismo otra práctica de gratitud en donde agradezco todas las cosas increíbles que sucedieron en mi día esto lo integré hace muy poco a lo mejor apenas que empezó el año como dejar el celular fuera ¿no? dejarlo ya no más estoy en el celular en la cama que me parecía perdía mucho tiempo en esas últimas horas de la noche total entonces decidí cambiarlo y toda mi energía ha sido súper diferente y el nivel de descanso que tengo es padrísimo ahora entonces bueno dejo el teléfono y empiezo a pensar ¿no? como que me llegó esta idea que el último pensamiento que tienes antes de dormir prácticamente va a determinar tu energía del día siguiente ¿no? entonces me empiezo muchísimo en ese momento en realmente hacerlo un momento otra vez muy íntimo tengo Mar la relación que tengo conmigo es muy íntima y es muy profunda y he aprendido a escucharme y he aprendido a verme y a validarme y a partir de eso es que el resto de las relaciones en mi vida se han transformado profundamente entonces igual que cuando le digo a alguien si rífate a emprender aunque te dé miedo porque he recorrido ese camino también cuando le digo a alguien amate es porque sé que en el momento en el que abres esa compuerta hacia tu propio amor tu vida se transforma totalmente ay me encanta me encanta y creo que te tengo que volver a invitar porque hay de esto una o sea podríamos seguir otras dos horas me encanta el poder vernos como vemos a los demás y entendernos como entendemos a los demás luego nos cuesta mucho ir hacia adentro y tener esa relación tan íntima con nosotros y qué importante y qué importante es trabajar en ello nuestra relación con nosotros mismos no hay que darla como por hecho de bueno pues sí yo soy yo y entonces pues aquí estoy no es algo que se promueve y se trabaja y tenemos que estar todo el tiempo también nutriéndonos de nosotros mismos me encanta querida ¿dónde donde pueden antes de pasar a las preguntas de Medita Podcast bueno antes justo de pasar hacia allá algo más que quieras compartir algo que se quedó ahí en tu corazón que dices me hubiera encantado decir esto no en realidad es que creo que creo que ha sido una plática increíble igual que tú mi sensación es que si no hubiera límites podríamos echarnos un episodio a lo mejor de seis horas entonces sí hagamos hagamos otras intervenciones para poder seguir platicando es súper nutritivo para mí también me encanta muchas gracias ¿y dónde pueden encontrarte conseguir el libro entrar a tu comunidad porque estoy segura que mucha gente va a decir me apunto es muy fácil en todos lados me encuentran como Carla Lara Coach y literal cuando digo en todos lados para que me entiendas hasta en TikTok o sea no hay falla Facebook Instagram YouTube la página todo es Carla Lara Coach el libro el libro lo pueden encontrar en todas las librerías está en Amazon está en digital está en audiolibro el título es tus modelos del amor y bueno la comunidad igual una vez que son parte de o entran al Facebook a Carla Lara Coach ahí hay acceso a una comunidad que se llama Vida Extraordinaria hay masterclases gratuitas todos los meses en donde vamos abordando diferentes temas y bueno por supuesto el podcast ¿no? el podcast que es podcast extraordinario en el que también te tuve hace una semana y es un episodio y es un episodio que además dio una vuelta increíble recibió unos comentarios padrísimos muchas gracias gracias a ti por la invitación y bueno voy a dejar todos los contactos de Carla en las notas de la sesión pero si andas así intensísimo y dices es que la tengo que ver ya ve a arroba Carla Lara Coach ahí la vas a encontrar ahora sí las preguntas de Medita Podcast la primera ¿qué estás leyendo que nos puedas compartir? ahorita acabo de leer un libro que se llama La Hija Única fíjate que en realidad casi nunca leo novelas como que estoy muy enfocada en leer temas de desarrollo personal pero me di el chance esta vez de entrarle a una novela es una novela con personajes entrañables entrañables entonces es de esos libros que se acaban y dices es que quiero seguir sabiendo qué les pasó ¿no? es una novela cortita muy bonita La Hija Única muy recomendable me encanta la segunda pregunta ¿qué es para ti meditar? es ame tu cara es es la puerta de acceso a mi yo a mí a mi adentro es es poder entrar al lugar más íntimo de mí y poder conectar con con mi poder interior me encanta dime si podemos resumirlo y en un ejercicio muy denso de de compresión tres cosas tres cosas que te ha dejado la meditación mejor si poder descansar mejor duermo mucho mejor desde que medito en las noches muchísimo más enfoque a lo largo de mis días y muchísima más certeza me encanta me encanta porque es justo de los temas que más me preguntan sueño y certeza claridad me encanta y por último ¿cuál es tu meditación favorita? qué difícil pregunta hay una que escuché en un podcast que se llama el podcast se llama Reality Revolution y la meditación se llama como rueda de la fortuna y entonces lo que haces es que empiezas a imaginar ¿no? es primero una meditación y luego viene un ejercicio de visualización en el que imaginas que hay una literalmente una onda de energía que sale de ti y empieza a circular en el mundo y en el universo ¿no? justamente con estas frases de cosas increíbles están pasando en mi vida ahora cosas fantásticas están pasando en mi vida ahora y como cada vez que lo repites eso va creciendo y aumentando la experiencia que tengo con esa meditación es poderosísima y pedí optimización a este autor para poder hacer la traducción de esa meditación y ya está ahí en el podcast entonces pues estará también en las notas de la sesión para que todos podamos hacerla y podamos compartirla porque la idea me encanta lo escribí y ahora que dices que ya la tienes en español bueno que mejor y gracias es el episodio 46 me encanta apenita se puede salir yo la compartiré también querida muchas gracias por estar aquí gracias por tu tiempo por tu energía gracias por tu presencia y por compartirnos toda tu sabiduría que es brutal estoy segura que te invitaré de nuevo para seguir compartiendo porque nos quedamos a la mitad de todo tenemos que seguir profundizando estos temas tan bellos gracias 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 por compartir muchísimas gracias y espero que de verdad todos los oídos de este planeta te escuchen y conozcan las virtudes que tiene meditar muchas gracias por el espacio gracias 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 querida Carla por compartir conmigo y con todos los meditadores de Medita Podcast tu conocimiento y tu experiencia recuerda que dejaré toda la información de Carla en las notas de la sesión así podrás explorar su trabajo y todo su contenido gracias por escuchar esta sesión y dejarme llegar a tus oídos con un episodio más de Medita Podcast recuerda que las inscripciones al webinar gratuito 5 sencillos pasos para llevar la meditación y el mindfulness a tus hijos están abiertas si notas que he despertado una chispa de curiosidad en ti con este tema no dejes de inscribirte al webinar es completamente gratis estoy segura que te va a encantar y a mí me encantará verte ahí para aprender juntos gracias por escuchar Medita Podcast para cursos de meditación en línea descargar tu diario de gratitud completamente gratis escuchar esta y todas las sesiones de Medita Podcast y saber todo acerca del proyecto te invito a visitar mardelcerro.com Mardelcerro 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 Mardelcerro